Os traemos el pack de perros de John Wild Hunters, en donde con estos cinco productos que hemos seleccionado y probado con nuestros queridos amigos, lo que vamos a buscar es la máxima protección y el disfrute de nuestros peludos amigos. Desde collares reflectantes para no perder a nuestro perro, juguetes para adiestrar, la cuerda trahilla para esos largos rastros, el bebedero portátil y la manta cubre asientos que dejará nuestro coche más limpio de lo que nos podría dejar nuestro perro. Y lo mejor de todo es que lo podéis encontrar al mejor precio, porque en John Wild Hunters no queremos que la calidad pueda comprometerse con el precio. ¿A que sí, Ultra? Nos vemos en la tienda John Wild Hunters.